En el marco del trabajo colaborativo se firmó esta mañana el convenio de colaboración entre COPEUT y la Municipalidad de La Pintana para llevar a cabo la implementación del programa Cooperación en el Centro Educacional Mariano La Torre. Este convenio está dirigido a apoyar los emprendimientos de los estudiantes de liceos técnicos profesionales de la comuna, entre ellos el Mariano La Torre, único recinto municipal que ofrece carreras de especialización técnica otorgando al egreso un título técnico de nivel medio. Cooperación es un programa pedagógico con metodología de aprendizajes basados en proyectos creado por la Fundación COPEUT en colaboración con Actitude Lab para la formación en cooperativismo de jóvenes escolares. Bueno, el modelo cooperativo es un modelo asociativo, es una asociación de personas, en este caso de estudiantes, que bajo un objetivo común de desarrollar una actividad económica, mediante la colaboración, mediante las competencias distintas, se empieza a desarrollar y la gracia que tiene es que es un tema que están involucrados todos y son partes de. Es un modelo muy, muy, yo diría, basado, cierto, en la solidaridad, en la equidad, en la participación, en la colaboración y por lo tanto creemos que está muy atingente a todo lo que necesitamos como sociedad hoy día. De esta manera se busca fortalecer el modelo de economía social y solidaria, vinculando a la municipalidad y a los estudiantes de establecimientos a trabajar en conjunto en el desarrollo de un plan que tiene como objetivo incorporar la asociatividad y el cooperativismo dentro de la educación temprana de los jóvenes estudiantes de la comuna. Pero hoy día acabamos de firmar un convenio con COPEUCH, con la Fundación COPEUCH, que están en el Liceo Mariano La Torre y este acompañamiento va de la mano de la Fundación, que a la vez es una cooperativa y que va a estar apoyando al Liceo Mariano La Torre, a todos sus alumnos y esperamos que esto que nace de un sueño con los ojos abiertos vaya dando su fruto. Este trabajo conjunto y debido a que los integrantes de la cooperativa escolar aún son menores de edad, será acompañado por los docentes del colegio. Mediante esta acción se busca que la cooperativa permita ayudar a solucionar las necesidades de las escuelas y el entorno y que tenga un impacto positivo en su comunidad. Es realmente importante para nosotros haber firmado este convenio de colaboración con la municipalidad. Tiene que ver con nuestra estrategia, con nuestra convicción, cierto, de apoyar el desarrollo de la economía social, especialmente los jóvenes estudiantes y estamos muy contentos con el impulso que le ha dado la señora alcaldesa, cierto, al modelo cooperativo y estamos seguros que con la firma de este convenio vamos a poder promover una economía, cierto, más equitativa, más justa y que haga más inclusión. Lo que nosotros hacemos a través de la fundación es apoyamos en la formación de la cooperativa. El modelo cooperativo tiene una cierta estructura, una cierta lógica, una cierta forma de desarrollarse y por otro lado también con recursos y con un modelo de seguimiento, cierto, que hemos instaurado en este nuevo modelo de apoyo a las cooperativas escolares. Para el año 2022 se espera que a través del Departamento de Educación se pueda invitar a todos los establecimientos de la comuna a participar de esta gran iniciativa.